Un proyecto de decreto supremo para elegir vocales electorales y convocar a comicios, y dos más para las Fuerzas Armadas, uno para eximirlas de responsabilidad penal y otro para otorgarles cerca de 5 millones de dólares, son pruebas de que el ímpetu está sustituyendo a la política en Bolivia. Todas las acciones están siendo impulsadas desde un solo poder, el Ejecutivo y con las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor. El Poder Legislativo, con dos terceras partes de parlamentarios del Movimiento al Socialismo, que registró la candidatura de Evo Morales, simplemente navega sobre las acciones que el propio gobierno transitorio precipitó. Esto ocurre mientras en la jornada en esta capital hubo caos y enormes filas, hasta de 700 personas, para comprar productos alimenticios y cargar combustibles. La precipitación y la impericia política empiezan a marcar al gobierno transitorio de Áñez, mientras ya van 26 muertos y más de 700 heridos, todos civiles. Si el MAS de Morales está conforme con mantener el conflicto en las calles de La Paz, El Alto y Cochabamba, el gobierno transitorio de Áñez está cómodo con el uso de la fuerza según sus propios derechos supremos. El gobierno de Áñez tiene hasta el 20 de enero para abastecer a la población de Bolivia de productos básicos e hidrocarburos, emitir decretos, elegir vocales electorales, convocar a elecciones y organizar los comicios, solamente con las Fuerzas Armadas, sin diputados ni senadores. Y si negocia el regreso de Morales, aunque éste no esté en la boleta, el expresidente, con todo lo que significa todavía en Bolivia, podrá apoyar a alguno de los candidatos. Gracias. 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 Gracias.